No sé si nos encontramos en el peor o mejor momento No sé si estamos preparados para entregarnos por completo Corazón No sé si nos encontramos en el peor o mejor momento No sé si estamos preparados para entregarnos por completo Tenemos todo en contra de estos fantasmas del pasado Que nos están atormentando Sentir miedo es humano Pero mi corazón no lo puede evitar Y es que mi corazón no deja de gritar Me estoy enamorando Me estoy ilusionando De ti Y es que tu corazón Lastimado está Déjame cuidarlo Déjame sanarlo Mi amor Sé que no se está pasando Nada está planeado Solo se está dando Pero el temor Pero el temor te sigue alejando Pero mi corazón no lo puede evitar Y es que mi corazón no deja de gritar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy ilusionando De ti Y es que tu corazón Lastimado está Déjame cuidarlo Déjame sanarlo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Pero mi corazón no lo puede evitar Y es que mi corazón Y es que mi corazón no deja de gritar Mi amor Mi amor Mi amor Y es que mi corazón no deja de gritar Mi amor 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 Gracias.